En esta contingencia no está solo. En Bahía de Banderas empleamos de manera temporal a vallabanderenses que perdieron su trabajo debido a la contingencia por el coronavirus. Decidí yo ir a llevar mis papeles a la presidencia y pues gracias a Dios nos llamaron, nos tomaron en cuenta para participar en este empleo. Desde mayo para acá hemos estado trabajando aquí y gracias a Dios pues esperamos nuestra quincena con mucha alegría. Está muy a gusto el trabajo, está agradable. La prioridad eres tú. Gobierno de Bahía de Banderas.